¿Qué vamos a jugar hoy, monosílaba? ¡Pues lo que siempre jugamos! Roblox, Roblox, wow, oh, oh, oh ¡Ajá, ajá! ¡Exactamente! ¡Vamos a jugar un juego donde no te pueden masticar! ¡Porque hay alguien con unos dientes muy grandes! ¿Cómo? ¿Hay el dientón? ¡Yo sé que te da miedito! ¡Tengo miedo! ¡Pero es solo un juego! ¡Ajá, ajá! ¡Sí! ¡Vamos a jugarlo! ¡Vamos! ¡Ay, aquí estamos! ¿Hay un ascensor que dice menos 100? ¿Cómo? ¿Dónde estamos metidos, monosílaba? Espera, ¿dónde estoy? ¡Me perdí! ¡No te preocupes, Nicola! ¡Hay que esperar un momento y salir por aquí para empezar el juego! ¡Ahí vamos! ¡Con mucho cuidado! ¡Ah, ¿qué hay aquí? ¡Una llave verde! ¡Sí, con esa llave creo que tienes que abrir alguna cerradura verde! ¡Uy, no lo sé! ¡Ay, mira! ¡Hay imágenes del dientón en todos lados! ¡Creo que estamos en su casa! ¡Ay, cuidadito! ¡Ten cuidado, crack! ¡No te preocupes! ¡Tendremos mucho cuidado! ¡Por aquí debe haber un lugar donde meter esta llave! ¡A ver, aquí abajo! ¡No hay nada! ¡Pero seguimos buscando! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Una cerradura, pero azul! ¡Esa es! ¡No, no! ¡Esa no es! ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡No es! ¡No es! ¡Tiene que ser verde! ¡No me diga! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Mira! ¡Hay unas alarmas! ¡Creo que alguien se enteró de que estamos aquí! ¡Ay, qué feo! ¡El dientón! ¡Pues no es un galán! ¡Pero tendremos cuidado para no meternos con él! ¡Mira! ¡La cerradura! ¡Ah, pero antes! ¡Hay un diente aquí! ¡Nuestro primer diente! ¡Mi primera chamba! ¡Te felicito, monosílabo! ¡Ahora con la cerradura que tomamos ahí! ¡Ay, es una palanca! ¡Excelente! ¡Con eso tenemos que darle palancasos a alguien! ¿Verdad? ¡Claro que sí! ¡No, no, 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 Nicolá! ¡Eso es para abrir algo de madera! ¡Darle palancasos a la madera! ¡Mira! ¡Hay una sirena! ¡Creo que ya saben que estamos aquí! ¡Pero tendremos mucho cuidado! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¿Qué hay más aquí? ¡Ah! ¡Una puerta! ¡Muchos más retratos del dientón! ¡Mira! ¡Hay tres números! ¡Hay que pulsar los tres números para poder entrar! ¡Porque tienen láseres! ¿Cómo? Pues habrá que tener cuidado a buscar pulsadores o botones. ¡Para poder! ¡Ay, cuidado! ¡El dientón, el dientón! ¡Corre monosílabo! ¡Qué miedo! ¡Sin miedo! ¡Nos persigue el dientón! ¡Pero es muy rápido y no tiene pies! ¡No entiendo! ¡No entiendo nada! ¡Pues ese es el juego! ¡Nos persigue y nosotros tenemos que escondernos en algún lado! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Un huequito por ahí donde escondernos! ¡Una madriguera! ¡Un lugar donde pasemos el tiempo hasta que se vaya el dientón! ¡Ahí está! ¡Ahí nos metimos! ¡Ay! ¡Cuidado, monosílabo! ¡No entra! ¡Crack, ídolo, máquina! ¡No entra! ¡Te felicito, monosílabo! ¡Pero hasta dónde! ¡Ya como que se fue! ¡Se fue el dientón! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Con cuidado, monosílabo! ¡Tengo miedito! ¡Ay, ay! ¡Sí se fue! ¡Excelente! ¡Sigamos adelante! A ver, ¿dónde conseguimos una puerta de madera para poder darle palancasos? ¡Mira, Nicola! ¡Ahí está el dientón! ¡Pero creo que ya se ha ido! ¡Ah! ¡Mira, hay más gente por aquí! ¡Huyendo! ¡O entrando y saliendo! ¡Mira! ¡Aquí creo que podemos conseguir algo! ¡Porque este lugar no lo hemos visitado! ¡Ay, sí! ¡Creo que esto es nuevo! ¡Por aquí no hemos pasado antes! ¡Debe estar la puerta por aquí! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Puerta! ¡Puertita! ¡Puertitititita! ¿Dónde estás? ¡Hay un botón! ¡Tenemos que pisar ese botón! ¡Son tres! ¡Para poder abrir la puerta de láseres! ¡Esa es otra! ¡Mira! ¡Una puerta de piedra! ¡Pero dice que necesitamos un martillo! ¡No tenemos martillo! ¡Seguimos adelante ahí! ¿Lo quiero? ¡No lo tengo! ¡Cuidado con el dientón! ¡Cuidado con el dientón que está por ahí! ¡Ahí está! ¡Te felicito, monosílabo! ¡Toca el botón! ¡Ajá, ajá! ¡Seguimos adelante buscando ahora otro botón más para poder abrir la puerta de láseres! ¡Y además tenemos que seguir buscando dientes! ¡Mira! ¡Ahí está la puerta de láseres! ¡Y falta un botón! ¡Y creo que podemos conseguirlo por ahí! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cuidado con el dientón! ¡Que no te mastique! ¡Ay, ay! ¡Corre, monosílabo! ¡Ay, creo que por ahí, por la izquierda, por la derecha! ¡Ay, estamos perdidos! ¡Ay, creo que perdimos! ¡Pues tenemos que volver a comenzar sin ningún diente! ¡Pero ¿dónde está la barra? ¡Con la barra y con nuestra fuerza vamos a volver a comenzar! ¡Estoy listo! ¡Ay, cuidado! ¡Ay, cuidado! ¡Ahí está el dientón! ¡Ahí está, ahí está! ¡Hay que tener mucho cuidado, monosílabo! ¡Esta es su territorio! ¡Mira, ahí dice que te puedes esconder! ¡Y tiene dos entradas! ¡Con cuidado! ¡Salimos por la otra! ¡Y bueno, es un buen sitio para esconderse! ¡A ver, a ver! ¡Ahí está el botón rojo! ¡Tenemos que volver a presionarlo! ¡Ya llevamos uno! ¡Qué bueno! ¡Y seguimos adelante! ¡Pero este laberinto es muy grande! ¡Ah, mira, ahí está la puerta de madera! ¡Pero hay que buscar la pala! ¡Mira, Nicolá! ¡Aquí está el primer diente otra vez! ¡Pero lo logramos! ¡Siempre hay que felicitarte! ¡Felicito, monosílabo! ¡Seguimos adelante y cuidado con el dientón! ¡Esto está muy difícil! ¡Es un juego complicado, pero me gusta mucho! ¡A ver, a ver! ¡Aquí está! ¡Ahí está la llave verde! ¡¿Te acuerdas?! ¡Ahora hay que buscar la cerradura verde! ¡No, esa es azul! ¡Esa no! ¡Hay que buscar la cerradura a ver qué hay por aquí arriba! ¡Ah, hay que tener un destornillador! ¡Por aquí no es! ¡Estamos todavía descubriendo los lugares! ¡Ajá, ajá! ¡Como te diste cuenta, la alarma está prendida! ¡Es decir, el dientón malvado sabe que estamos aquí! ¡Ah, mira! ¡La cerradura verde! ¡Primero tomamos el diente y ya tenemos dos! ¡Hacemos dos! ¡Qué bueno! ¡Y ahora, la cerradura! ¡Eres un crack! ¡Crack, crack! ¡Monosílabo, te felicito! ¡Crack, ídolo, máquina! ¡Y además caminas muy rápido! ¡No sé cómo haces! ¡Pues hay que caminar rápido! ¡Porque si no, el dientón nos mastica! ¡Hay que tener cuidado! ¡Porque por aquí creo que es donde está la famosa puerta de madera! ¡Ah, mira! ¡Otro diente más! ¡Qué bueno! ¡Sí, felicito, monosílabo! ¡Otro diente más! ¡Estamos recuperando! ¡Mira! ¡Ahí hay unas cosas del dientón! ¡Unos libros! ¡Ay! ¡Esa luz se está apagando! ¡Mira qué es esto! ¡Una llave azul! ¡Uy, no lo sé! ¡Qué bueno! ¡O violeta, no sé! ¡Me parece que es azul, ¿verdad? ¡Pues lo importante es que ya tenemos otra llave! ¡Donde puede haber muchas otras cosas! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Por aquí creo que vi la famosa puerta con tablas de madera! ¡Que tenemos que golpear! ¡Ay! ¡Por ahí está el dientón! ¡Lo acabo de ver! ¡Mira la cerradura azul! ¡Y qué bien! ¡Dos dientes! ¡Te felicito, monosílabo! ¡Ajá, ajá! ¡Pues seguimos adelante con mucho cuidado! ¡Porque nos está siguiendo el rastro! ¡Seguimos a buscar la puerta azul! ¡Que debe estar por aquí en algún lado! ¡Tengo miedo! ¡Sí, yo creo que la vi en este camino! ¡Este es un camino nuevo! ¡No lo había visto! ¡Y creo que por aquí debe estar la puerta azul! ¡Puertita, puertita! ¿Dónde está su puertita azul? ¡Y dónde está la barra! ¡Aquí está la puerta! ¡Y el botón! ¡Ya llevamos dos botones! ¡Qué bueno! ¡Ay! ¡Cuidado con el dientón, monosílabo! ¡Vamos, vamos! ¡Me encanta! ¡Me encanta este juego! ¡Pero cómo hacemos para volver a jugarlo otra vez! ¡Pues solo tienen que darle me gusta, seguirnos en YouTube! ¡Cuidado! ¡Y en Roblox como monosílabo real! ¡Ay! ¡Creo que perdimos! ¡Peroz!